Bueno, Cristian, ¿Antoni es molesto? Es tan molesto que nos encariñamos. Ah, ¿sí? ¿Hay amor? Hay una buena relación con Antoni. Bueno, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo te hace venir antes? Venimos media hora, o sea, llevamos a la cancha media hora antes de la llegada del equipo. Sí, media hora, más o menos, que viene siempre Lucio, Antoni y un interno suplente para que pueda hacer oposición. O él le tocó a Rodrigo. ¿Y esto te lo pidió él? ¿Sale de ustedes? Hace un año y medio, desde que llegó, lo pidió él. Y la verdad que fue lo adoptamos como un hábito para que en esa media hora, ciertos jugadores sumen una determinada rutina, con una determinada cantidad de lanzamientos o de movimientos específicos de cada puesto. ¿Y suma? Suma, todo suma. Sí, sobre todo para los jugadores también suplentes, que no tienen tanta participación durante el juego, para compensar la ausencia o la cantidad de minutos que no tienen de participación. Está muy bien.